Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. La mañana empezó como de costumbre. Enrique se había ido a trabajar, pero pronto recibió una llamada telefónica diciendo que su marido había muerto en un accidente de tráfico. La carretera estaba resbaladiza, helada. Él había perdido el control, algo más que ahora no tenía sentido. ¿Cómo podía creerlo? ¿Cómo podría soportarlo? Amalia García no lo creyó durante mucho tiempo. Durante varios meses vivió como si él aún estuviera allí. Era especialmente difícil despertarse y darse cuenta de nuevo de que él no estaba, no estaba y no estaría. Pero ¿cómo no iba a estar, si tenían tantos planes, si aún tenían que vivir y disfrutar? Si sus zapatillas están bajo el perchero tal y como la dejó, que venga y se las ponga. Si no viene, se pueden tirar todas sus cosas o dárselas a alguien. Pero ella tenía miedo de tocar estas cosas, parecía que si todo se quedaba como estaba, entonces, no. No se había vuelto loca, simplemente era muy duro admitir que su marido se había ido y que nunca volvería. Cogía algunas de sus cosas, pensaba en tirarlas o venderlas, y luego las volvía a guardar con cuidado, y si volviera y me preguntara que le diría, no, que se quede ahí. Entonces las cosas de su marido yacían en su sitio para mantener esta tonta creencia en de repente, o la ilusión de esta creencia. Enrique era un niño de orfanato, así que no tenía parientes, y la familia de Amalia había muerto toda antes de que ella se casara. Se casaron por mucho amor, y fueron muy felices. No tuvieron hijos, y nunca supieron por qué. Durante los primeros cinco años vivieron como si no se dieran cuenta de su falta de hijos, pues no y no, les iba tan bien a los dos. Después Amalia siguió yendo a los médicos, pero todo parecía normal, le dijeron que había que examinar a su marido. Todo estaba bien con él, pero no había niños. Esperábamos que los pudieran tener, porque suele ocurrir. Así que empezaron a vivir como antes, con la esperanza de que algún día tendrían hijos. Pero después de celebrar quince años de vida en común, de repente parecieron ponerse al día, se dieron cuenta de que no, que no tendrían hijos. Empezaron a hablar de la posibilidad de la adopción. Tampoco es un asunto fácil, no más fácil, quizás, que dar a luz. Y había bastantes disputas entre ellos si adoptar a un niño o a una niña, a un bebé o a un mayor, en fin, había muchas disputas. Y ya se habían puesto de acuerdo. Ya habían conseguido que se les permitiera adoptar un niño. Solo faltaba dar los últimos pasos. Y aquí está. Ahora la viuda tiene que aceptar la idea de que nunca tendrá a nadie, porque a una mujer soltera y sin matrimonio no se le permite adoptar a nadie. Y muchas familias completas sueñan con tener hijos. Y ahora es lo que es una mujer estéril, junto a la que todo el mundo muere. Bueno, está bien, solo su marido, pero no hay otros parientes, así que no hay razón para tratar de reemplazar a los que no podía salvar, este niño ya infeliz. Es decir, nadie se lo dijo, Amalia lo pensó y, para ser sincera, no quería nada. Pronto cumpliría 40 años. Es decir, ya había vivido la mayor parte de su vida. ¿Qué le quedaba? ¿Incluso si conseguía adoptar un bebé, tendría tiempo para criarlo? ¿Sería capaz de hacerlo feliz? En ese estado parecía que no, que no podía tener nada en sus manos impotentes. Tras la muerte de Enrique, su vida se detuvo. Iba a trabajar, volvía a casa, pero no había nada más que hacer en casa, así que no hizo nada. Se daba perfecta cuenta de que su marido se había ido para siempre, pero decidió dejarlo todo como estaba, como había sido cuando él vivía. Pero un día se despertó, se miró a sí misma y a su piso desde fuera, y se quedó horrorizada. Si Enrique viera en lo que me he convertido a mí y a nuestro piso. Pensó, él, que siempre era tan ordenado, tan limpio. Y después de todo, lo he descuidado todo, justificándome por el hecho de que así conservo el recuerdo de mi marido. ¿Hubiera sido posible con él cerca? Si él pudiera verme ahora. ¿Y si lo hace? ¿Y si su alma se atormenta por lo que he llegado a ser? Punto. Cuando Amalia García pensó esto, fue como si de repente hubiera bebido un sorbo de agua viva. Su alma revivió y empezó a ordenar su piso polvoriento y descuidado. Como si nadie hubiera vivido allí durante seis meses. De hecho, no había nadie. Era viuda, una mujer sola, sin nada ni nadie. Ahora hay que restaurarlo todo para que el piso vuelva a ser como cuando estaba su marido. El piso no era pequeño. Tres habitaciones, por lo que había mucho trabajo. Pero Amalia no se sentía cansada. Se alegraba cuando veía como cada rincón revivía. Se llenaba de aire. Recuperaba su antiguo aspecto. Por último, dejó la habitación más pequeña, que era el estudio de Enrique. Allí hacía sus asuntos, a veces sentado todo el fin de semana. Y ella, si se aburría sola en el piso, también se acomodaba a veces en su silla con un libro. Oh, qué tardes tan dichosas eran. Sí. Ahora era doloroso entrar en aquella habitación, mirar la silla vacía donde antes se sentaba su marido. Su escritorio ahora vacío. Ella había dado algunos papeles a los colegas de su marido, que podían utilizarlos. Ahora todo lo que quedaba no parecía necesitarlo nadie. Pero aún así había que limpiarlo. Dejarlo vacío, pero limpio. Alguna vez habían pensado en convertir esta habitación en una guardería, pero ahora aparentemente estaría vacía para siempre. O la convertiré en mi propia habitación, decidió Amalia, como olvidando que ahora todo el piso era para ella. Empezó a limpiar, y hacia el final se puso a ordenar los cajones del escritorio, que no contenían casi nada. Excepto unos cuantos billetes enrollados en un tubo. Cogió este al hijo de su marido, y sonrió así que Enrique, como muchos hombres, escondía algo de dinero de su mujer. Ahora no sabrás para qué era. ¿Tal vez para un regalo para ella? ¿O para sus propias necesidades? Oh, ¿qué más da? Nunca lo sabrás. Amalia quitó la goma, extendió el dinero, lo revisó. Y en uno de los billetes vio un número de teléfono. No había duda de que lo había escrito Enrique, conocía la letra de su marido. Pero, ¿por qué lo había escrito en el dinero? ¿Y qué eran las insignias escritas al lado? Enrique nunca había hecho eso, tenía un cuaderno para anotaciones, y podía escribirlo en cualquier sitio. ¿Quizá pidió dinero prestado a alguien y no tuvo tiempo de devolvérselo? Ninguno de sus conocidos dijo que Enrique debiera, pero tal vez, solo por delicadeza, la cantidad no era tan grande. La única manera de averiguar la verdad es llamar a este número. Pero, ¿qué iba a decir? Amalia cerró los cajones del escritorio, se dirigió a su dormitorio y solo entonces se dio cuenta de lo cansada que estaba. Pero había trabajado mucho. Habría estado completamente satisfecha con lo que había hecho, si no hubiera sido por este misterioso alijo y el número escrito en él. ¿Lo llamó? Solo para ver quién estaba al otro lado de la línea conocía a muchos amigos de su marido. Pero ya era tarde y mañana iba a arreglarse, porque en los últimos seis meses había decaído en todos los aspectos. Así que, dejando el dinero sobre la mesa, se dirigió al cuarto de baño. Pensando que aquello no tenía nada de misterioso mañana llamaría a ese número y lo averiguaría todo. Seguramente todo se le revelaría de forma muy sencilla y podría olvidarse del asunto. Al día siguiente, Amalia García visitó el salón de belleza, se cortó el pelo y se hizo la manicura, y no escatimó tiempo para los demás trámites tenía ganas de llamar por teléfono. Aunque cuando se despertó no estaba segura de que fuera una buena idea. Aún así, era mejor satisfacer su curiosidad, que no hubiera secretos entre ella y su difunto marido. Sobre todo, porque probablemente no había ninguno todo saldría a la luz muy fácilmente. Pero algo de emoción no la abandonaba. Cuando llegó a casa, respiró hondo y marcó el número que tanto apreciaba, y atendieron la videollamada. Y entonces empezó a suceder algo que Amalia García no había esperado, o había esperado ver a otra persona. Contestó al teléfono una mujer, no una belleza, sino bastante corriente, más o menos de la misma edad que Amalia unos 40 años. Y embarazada. Hola. No nos conocemos, pero necesito rectificar eso. Mi nombre es Amalia García, solo Amalia, ¿y tú? Y yo soy Laura Fonseca, Lau. Pero, ¿por qué quiere conocerme? Preguntó la mujer, sorprendida pero no asustada. Era bastante agradable, hablaba amablemente. Pero ¿cuál era su relación con Enrique? Me gustaría conocerte en persona, no por teléfono, ¿sabes? No te preocupes, no te deseo nada malo, y no causaré ningún problema. Aseguró Amalia. No lo sé, estoy embarazada, casi nunca salgo sola, y ya he pasado mi fecha de parto. Así que tal vez puedas esperar hasta que nazca mi bebé, dijo Laura con una sonrisa. No, me gustaría antes, mi asunto no es grave, y no llevará mucho tiempo, pero aún, especialmente después de que nazca el bebé, no tendrás tiempo para mí. ¿Te importa si me paso un rato? Extrañada, Laura accedió, le dijo su dirección a Amalia y le dijo que ya podía ponerse en contacto con ella. La desconocida vivía al otro lado de la ciudad, y durante el largo viaje Amalia García estuvo segura de que iba a encontrarse con la amante de su marido, y debe de llevar mucho tiempo con ella, ya que está bastante embarazada. Por lo menos un año, tal vez mucho más. No me sorprende, las mujeres estériles suelen ser abandonadas, pero por qué tanto, por qué no me dijo nada, por qué habló seriamente de adoptar un niño conmigo, ¿de verdad iba a dejarme después con ese bebé adoptado, o iba a dejarla con su bebé? Oh, Enrique Enrique, no sabía que fueras un maestro de las adivinanzas, y ciertamente no pensé que te atreverías a engañarme. Durante todos los años que hemos estado juntos, nunca he dudado de tu fidelidad, y de repente una tal Laura, ¿por qué voy a verla? ¿Qué quiero saber? ¿Tal vez es mejor permanecer en la oscuridad? No importa lo que averigüe. No puedo cambiar nada. Solo haré daño a mi alma, y no solo a mí misma, por cierto, y ensombrecer el buen nombre de mi marido. Pero se dio cuenta de que, en su caso, la ignorancia no era la mejor opción. De todos modos, no habría descanso, así que era mejor averiguarlo todo de una vez. Y así, dudando de este modo, llegó a la casa de una extraña mujer, llamó al timbre. Laura abrió la puerta, la invitó a entrar en el piso sin ningún recelo. Pero Amalia estaba cada vez más preocupada en la habitación, en la estantería, vio una fotografía de su marido. La misma que tenía en casa, solo que sin el marco de luto ni el lazo negro. Pero, supongo que ella no sabe que ha muerto, pobre tonta. Pero qué serenidad, ¿no le importa que su amante no haya venido a visitarla en seis meses? Tal vez no lo amaba. Tal vez no necesita al niño y me lo dará a mí. Tal vez por eso Enrique se juntó con ella, la utilizó como madre de alquiler. Locos pensamientos se agolpaban en la cabeza. Para saber la verdad, hay que preguntar. ¿Pero cómo? Decidí empezar desde lejos. ¿Quién es? Preguntó a Laura, señalando el retrato, tu marido. No, sonrió Laura, es un amigo de mi marido, un hombre muy bueno, que nos ayudó a mí y a Alfredo. Y luego, cuando me quedé sola y me encontré en una situación difícil. Pero hace mucho tiempo que no sé nada de él. Y no ha contestado al teléfono. No, entonces, ¿de qué querías hablar? De eso quería hablar. No te enfades, no puedes. ¿Por qué he venido? Este es mi marido, murió hace seis meses, dijo Amalia, agonizando por el hecho de haber traído tan malas noticias a esta mujer. Y la noticia era, a todas luces, muy pesada, gimió Laura, se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. Lo siento, Laura, lo siento. Amalia, abrazándola y llorando también, exclamó. No debería haber dicho nada y venir. Pero así eran las cosas, la curiosidad y la suspicacia de una mujer. Y contó lo que la había traído a esta casa la repentina muerte de Enrique, el dinero que había encontrado, sus dudas sobre la fidelidad de su marido. Y cuando vi que esperabas un hijo, me inventé toda una historia. Amalia, ahora veo que me equivoqué y te creo. No, Amalia, tengo un hijo de mi propio marido. Con tu Enrique no tenía nada y no podía ser. Pero en realidad era un hombre muy bueno. Nos ayudó mucho a mi Alfredo y a mí después de lo que le pasó a Alfredo, Laura agitó la mano sin esperanza, es una pena que se haya ido, te compadezco mucho. ¿Y su marido? ¿Él también? Amalia jadeó con acento agudo. No, no, está vivo. Es solo que, solo está en prisión. No, no es un gánster, no es un criminal, solo tuvo mala suerte. Defendió a una chica en la calle, una chica joven. Dos tipos se estaban metiendo con ella. Así que salvó a la chica y les dio una buena paliza a los sinvergüenzas. Y resultaron ser los hijos de gente importante. Alfredo no les hizo nada malo, solo les hizo moretones, y a uno de ellos le rompió la nariz. Pero por eso podrían haberle condenado a quince días, y quizá nada, ni siquiera era culpable. Pero esas narices rotas las consideraban especialmente graves, y además se acordaban de que en su juventud lo habían juzgado por alguna tontería, y mi Alfredo fue a la cárcel sin excusas. Como se suele decir, no sé qué habría sido de mí de no ser por Enrique. No tenía parientes, mi madre estuvo enferma mucho tiempo. Yo me ocupe con acento agudo de ella. Por eso me casé no muy joven, solo después de su muerte. Pero decidí tener un hijo, porque Alfredo y yo deseamos mucho tener hijos. Después de llorar y hablar de todo, las dos mujeres se separaron como amigas, Amalia decidió que ahora debía ayudar a la mujer que su marido ayudaba. No pensó en el hecho de que Enrique tuviera una aventura con Laura. La mujer fue completamente sincera con ella. Le contó todo sin secretos. Sintió pena por ella, un embarazo tardío, también difícil, sin su marido cerca, sin familia también, e incluso la única persona con cuya ayuda contaba, murió. ¿Cómo iba a dejarla Amalia? Le dio el dinero que encontró en el escritorio de su marido, prometió visitarla y le pidió que la llamara si tenía alguna dificultad. No seas tímida, Laura, llámame, te llevaré a maternidad. Nos veremos y compraremos todo lo que necesites para el bebé. No soy rica, pero no te abandonaré, no lo dudes. Y por eso seré como una tía para tu hijo, yo no tengo ninguno propio. Gracias, Amalia. Amalia. Intentaré no molestar demasiado, pero me siento aliviada. No necesito el dinero, simplemente no tengo suficiente apoyo. Y ahora pienso que no estoy sola en este mundo, y mi hijo tendrá a alguien en quien confiar en caso de algo, agradeció Laura. Amalia no se dejaba engañar, estaba realmente contenta por este encuentro. Agradecida a Enrique por ello. Sentía que ahora no estaba sola, tenía parientes que necesitaban ayuda. Así que ella, Amalia, tenía alguien por quien vivir. Iba a las tiendas de niños, no compraba, recordando que daba mala suerte comprar cosas para un bebé por adelantado. Pero disfrutaba mirando la delicada ropa diminuta, los juguetes y otras cosas para bebés. ¿Cuántas veces lo había hecho, con la esperanza de ser madre? Ahora ya no tenía esa esperanza, pero aún así podría estar cerca de un bebé, aunque fuera el hijo de otra persona. Ya se sabía que nacería un niño, y Laura dijo que ella y su marido habían decidido ponerle Miguel, como Cervantes, para que tuviera el mismo talento. Pero, por desgracia, su amistad duró poco. Una mañana, Amalia García recibió una llamada telefónica de Laura, y su voz ya dejaba claro que algo iba mal. Amalia, ha empezado. La ambulancia está en camino, probablemente me lleven enseguida a la maternidad, dijo entre lágrimas. Vamos, cariño, no te preocupes. Todo va a salir bien, ya lo sabes. Voy de camino a la maternidad. Ahora voy, no te preocupes. Y se apresuró a llamar a un taxi, aunque se dio cuenta de que no podía ayudarla. Ni siquiera la dejarían entrar en la sala de partos. Y aunque lo hicieran, pero al menos ella misma estaría más tranquila al saber que Laura ya estaba bajo la supervisión de los médicos. Que todo iría bien con ella y el niño. Aunque el nacimiento del pequeño Miguel Pedroso se esperaba solo para dentro de 15 días, tal vez no sea tan crítico. Sin embargo, en el centro de información de la maternidad se encontró con algo terrible. ¿Es usted pariente de la parturienta? Le preguntaron con simpatía a Amalia García. Sí, la única. ¿Qué le pasa? Dime. Estaba asustada. La situación es muy grave. Los médicos luchan por la vida de la madre y el bebé, pero... Pero Laura no se salvó. El niño sobrevivió. Su vida y su salud estaban fuera de peligro. Pero quedó huérfano nada más al nacer. Amalia García tuvo que organizar el funeral y ocuparse del bebé. No pudo demostrar su parentesco con Laura. Laura no lo había. Pero la difunta no tenía más parientes que ella, y Amalia empezó a formalizar la tutela del niño. También informó a Alfredo en la cárcel de lo que había ocurrido, porque iban a soltarlo para que se despidiera de su mujer. Amalia no conocía de nada a este hombre, solo por las historias de su amiga. Pero aún así sintió simpatía por él. No solo por haber sido encarcelado por nada, dejando a su mujer embarazada, sino por enterarse en ese momento de su muerte. Era necesario inspirarle confianza en que su hijo estaría bien. Es difícil imaginar lo que sentirá en su corazón después de conocer la terrible noticia de la muerte de Laura. Pero al menos Miguel estaba bien. En efecto, el niño estaba sano, y lo habían dejado en la maternidad bajo la supervisión de los médicos hasta que Amalia García hubiera completado todos los trámites. Amalia respiró aliviada porque ya estaba preparando la adopción del niño. Tenía los documentos, sabía a dónde ir y qué hacer. Esperaba que todo saliera bien y se convirtiera en la tutora del niño, al menos hasta que volviera su padre. Y entonces, quién sabe, quizá me deje al niño a mí. Pensó Amalia esperanzada. Todo salió mal para Alfredo. Cuando se enteró de la muerte de su esposa, estaba seguro de que le permitirían asistir al funeral después de todo. No le quedaba mucho tiempo de servicio, y la ocasión era más que honorable. Pero el jefe de la cárcel se negó rotundamente. No, lo siento, González, pero no puedo dejarte ir. Sí, la razón es grave, pero tienes una violación aquí. Y no sólo por eso. Es un largo camino por recorrer, no tendrás tiempo de todos modos, eso es en primer lugar. Y segundo, no vas a hacer que el convoy corra por tu culpa. Sí, hace poco dejamos que uno de ellos fuera al funeral de su padre, pero no vivía lejos, y llevaban a dos hombres al de guardia al mismo tiempo. Pero por culpa de una persona, tienes que llevar a gente a medio país. Así que lo siento, y puedo ponerte en una celda separada los próximos días, para que no te molesten. E incluso darte algo de recuerdo. Y no hay manera de que pueda llevarte de un lado a otro. Alfredo se dio cuenta de que era inútil discutir en una situación así, pero no podía evitar asistir al funeral de su esposa. Aprovechando la relajación temporal del régimen, decidió escapar. Sí, se daba cuenta de que tal vez no llegaría a tiempo, se daba cuenta de que lo atraparían y lo más probable es que se sumara a su condena. Pero no podía quedarse sentado y ni siquiera intentar hacer algo al respecto. Estaba agotado por las injusticias de la vida, que habían caído sobre él desde su infancia, así que, aún sin esperanzas de éxito, huyó. Y al principio incluso parecía que todo iría bien, consiguió salir de la valla. Solo quedaba cruzar el lugar más peligroso, el campo, en el que una persona era visible desde todos los lados. El centinela que estaba en la torre también vio al fugitivo. Pero, actuó según las instrucciones, disparó al aire, luego apuntó al fugitivo. No pensó en el hecho de que este hombre habría sido detenido de todos modos, lo principal para el joven soldado era lucirse ante sus superiores, porque la captura del fugitivo garantizaba un rango y un permiso extraordinarios. Sí, tuvo suerte, pero Alfredo no la bala le alcanzó en la columna vertebral. El soldado recibió un merecido premio y se fue a casa, satisfecho, pero Alfredo lo llevaron a una estación médica, luego lo enviaron a un hospital de la ciudad, pero incluso allí los médicos solo le salvaron la vida. Pero su salud, nadie se ocuparía de un lisiado que no conseguiría más que volver a la colonia. Pero tampoco tenía sentido mantenerlo allí quien iba a cuidar de un discapacitado que no podía andar y necesitaba cuidados constantes. Ni siquiera fue juzgado por intentar escapar, así que no permaneció mucho tiempo en la colonia, Alfredo fue dado de alta y liberado. Volvió a casa en silla de ruedas, con la única esperanza de poder visitar la tumba de Laura y despedirse de ella allí. Y de ver a su hijo no había nada más por lo que vivir. Sabía que Miguel vivía ahora con una amiga de su mujer, y esperaba que fuera una mujer amable que no hiciera daño al niño. Era libre de aclarar algunas cosas digamos, de resolver la cuestión del piso, y de ajustar cuentas con su vida. ¿Por qué iba a vivir después de todo lo que había pasado? No tenía parientes ni amigos íntimos, solo un hijo que no tenía ni un año. ¿Para qué le iba a necesitar así su hijo? Solo una molestia. Estaría bien que viviera con una mujer que se preocupara por el niño y no lo abandonara. Y él, Alfredo, no iba a imponerse a nadie ni a ser una carga. Cuando llegó con dificultad al piso de Amalia García, tocó el timbre y cuando ella le abrió, se presentó, comprendiendo que una mujer desconocida no estaba obligada a alegrarse de su llegada. Pero ella le dio la bienvenida, le presentó a Miguel y le sentó a la mesa. Primero le habló de su hijo cómo estaba creciendo, qué decían los médicos sobre su salud y desarrollo. Le enseñó la habitación equipada para el niño. Temía dejarse llevar por la pregunta principal. Amalia comprendía mejor que nadie lo dolorosa que sería esta pregunta para una persona que había perdido a su amor. Pero era necesario hablar de ello. Laura me habló de ti, pero no mucho, por desgracia nos conocimos justo antes de... Antes del nacimiento, ya sabes, te estaba esperando. Ojalá hubiera hablado más con ella, pero no sabía que sería así. Pensé que había un largo camino por recorrer, porque quería estar cerca de ella, ayudarla con el bebé. Me quedé sola cuando murió mi marido. Y también murió de repente, ni siquiera sé cómo le conociste, porque no sabía nada de ti. ¿Cómo lo conociste? Es muy sencillo, somos hermanos. Él es el mayor y yo dos años más joven. Pero nos separaron de niños y nos encontramos poco antes de que me condenaran. Responde Alfredo. ¿Cómo es posible? Siempre estuve seguro de que Enrique no tenía parientes, y ahora de repente su hermano. ¿Un hermano? Amalia estaba asombrada. Sí, hermanos. No conocimos a nuestro padre, y mi madre. Bueno, tampoco era una madre ejemplar. Cuando yo tenía cinco años y Enrique siete, murió, no sé por qué razón. Éramos demasiado pequeños para que nos lo explicaran. No teníamos más parientes, así que nos aferramos el uno al otro, conscientes de que éramos los únicos parientes. Nos llevaron a un orfanato. Alfredo se quedó callado. Pensativo, aparentemente inmerso en sus recuerdos. Sabía que Enrique creció en un orfanato, pero nunca hablaba de su hermano. ¿Cómo se separaron? ¿Fueron adoptados? Mi marido me contó que se escapó del orfanato más de una vez, pero no hablaba mucho de ello. Supongo que no quería reabrir las heridas. No se huye de los buenos sitios, ¿verdad? No fuimos adoptados, pero decidimos huir y así nos separamos. No, no estaba mal allí, no estaba mejor con mi madre. Pero queríamos ir al mar con él. Poco antes de morir, mi madre empezó de repente a decirme que pronto nos iríamos al sur. Que allí se estaba muy bien. Hacía calor. Crecían frutas en la calle. El hombre sonrió con tristeza. Bueno, no fuimos con ella. No teníamos tiempo. Y habiendo vivido en el orfanato, Enrique y yo empezamos a soñar con cómo iríamos juntos allí. Todo parecía muy sencillo si allí hace calor. No necesitamos casa. Como la fruta crece justo en la calle, no necesitamos dinero para comida. Así que podemos hacerlo. Y como aún somos pequeños, llegaremos allí sin problemas. Mentiremos diciendo que estamos perdidos, que volvemos a casa. Así que robamos un poco de pan de la cantina, para tener algo que picar por el camino. Y nos fuimos a la estación. Ahí me llevó la duda. ¿Qué tren iba hacia el sur, hacia el mar? Todavía no sabíamos geografía. Empecé a persuadir a mi hermano para que volviera. Pero no quiso. Eres un cobarde, Alfredo. No quieres ir. Así que yo iré solo. Y tú quédate en tu orfanato. Lo resolveré de alguna manera. Lo principal es ir. Te llevarán a alguna parte. Había un tren a punto de partir. Enrique iba a subirse a él. Y yo estaba allí de pie. Llorando tenía miedo de ir, y de quedarme, y de alejarme de mi hermano, y estaba enfadado con él. Mientras yo estaba allí de pie, indeciso, el tren partió. Di vueltas y vueltas, pensando que Enrique volvería, y entonces me detuvo la policía. El orfanato ya había denunciado la desaparición de dos niños. Me trajeron de vuelta. ¿No encontraste a Enrique? ¿Dónde lo encontrarían? Claro que me preguntaron a dónde había ido mi hermano. Pero qué podía decir. Se subió a un tren. No sé a cuál. Se fue al mar. Pero a cuál. ¿Qué podía decir un niño de seis años? Así es como nos perdimos en este mundo. Más tarde me contó cómo viajó por todo el país, de tren en tren, de ciudad en ciudad. Llegó hasta el mar, y luego quiso volver, pero no sabía cómo. En general, recorrió así todo el verano y se entregó al primer orfanato que encontró. Pero estaba lejos de su tierra natal y de mí. No lo aceptaron de vuelta, y de alguna manera ambos lo olvidamos. No. Yo recordaba que tenía un hermano, pero no sabía cómo encontrarlo. ¿Y tú, entonces, creciste en ese primer orfanato? Amalia suspiró ante el triste destino de sus hermanos. Sí. Viví allí. Me gradué en la escuela y en la universidad. Luego, cuando aún era un adolescente, me juzgaron, pasé un año en una colonia penal por una estupidez. Luego viví lentamente, con la esperanza de reconducir mi vida. Incluso conseguí casarme, pensando que tendría una familia. Pero me casé la primera vez muy infructuosamente. Mi mujer se negó a tener hijos. Luego también se descarrió y se fue. Pensé que mi destino no era vivir con una familia, estar solo con mis parientes. Entonces conocí a Laura. Alfredo bajó la cabeza, pensativo. Sí, la vida no los ha perdonado ni a ti ni a Enrique. Nosotros también nos casamos de adultos y soñábamos con tener hijos, pero no funcionó. Queríamos adoptar, pero no tuvimos tiempo. Mi Enrique murió. Y yo no sabía mucho sobre su pasado. Ahora me gustaría preguntar, pero no hay nadie a quien preguntar. Bueno, en esta situación solo puedo envidiarle. Le quedan unas piernas que solo se pueden arrancar y tirar. No te preocupes, Amalia, no seré una carga para ti. Vendré de vez en cuando a ver a Miguel. ¿Has decidido quedártelo todo para ti? Claro que sí. Lo quiero como si fuera mío. Pero tampoco te lo voy a ocultar. Claro que debe conocer a su padre. ¿Vas a vivir solo? Amalia se sorprendió. ¿Y con quién? Si es que puedo vivir. No soy muy buen inquilino. Como comprenderás, Alfredo no compartía todos sus planes con la mujer. Pero en realidad no sabía qué iba a hacer a continuación. Amalia, al parecer, le entendía. Bueno, ¿por qué tan cerrado? Tienes a alguien por quien vivir. ¿Y sabes qué? Quédate con nosotros por ahora. Hay un montón de espacio, y no vamos a estar en el camino del otro. Puedes cuidar a tu hijo, y será más fácil para los dos. Y sobre tu estado. Ahora tú. Tú, claro, tienes que darte de alta en la pensión, y luego ir a los médicos, porque ahora se tratan muchas enfermedades. Intentó animarle la mujer. Lo hacen, sí, por dinero. Y yo no tengo, ya ves, y no voy a tener ninguno. Hay varias formas de pago. Tenemos que averiguarlo. Y lo haremos juntos, por eso te digo que te quedes. Y puedes encontrar un trabajo. ¿Tienes buenas manos, no? Alfredo no resistió mucho tiempo. Realmente no sabía vivir solo. Y no quería separarse de su hijo. Pero, mientras hablaban con Amalia, el niño se quedó dormido y, cuando se despertó, enseguida buscó a su padre parece que lo reconoció. Los tres empezaron a vivir juntos. Amalia no se detuvo, empezó a preguntar con entusiasmo por una cuota para la operación de Alfredo. Pero le explicaron que, en primer lugar, ayudan a los niños y a los ciudadanos prometedores en edad de trabajar. ¿Y su pariente? Si pasa algo, si pasa algo, te avisaremos. Y no lo dudes, Alfredo, te llevarán. Y Alfredo fue contratado. Alfredo no era mal conductor y, además, un taxista no necesitaba tener una buena pierna. Sin embargo, sus colegas a veces expresaban su descontento un inválido y un antiguo preso. ¿Qué clase de trabajador sería? Nuestra humanidad, tolerancia, o como se llame. Ahora le harán favores y le darán mejores pedidos, eso seguro. Y presumir de que, mira, tratan bien a todo el mundo, aceptan discapacitados y no los oprimen. El jefe más, este. La niñera, y hasta el sedentario, claro, también, y es un lío innecesario para nosotros. Refunfuñaron los conductores entre sí. Se equivocaban, nadie le hacía favores especiales. A veces, Alfredo oía hablar a sus compañeros, aunque nadie le decía nada de frente no se podía evitar sentir una actitud así hacia uno mismo. Pero qué se le iba a hacer, se humillaba, intentaba trabajar sin comentarios, eso era todo. Tenía que ganar dinero para mantener a su hijo. Y tal vez una operación. No había esperanzas de ahorrar semejante suma, ni de que le llegara el turno de la operación. Pero, en cualquier caso, necesitaba el dinero. Amalia le convenció de que no vendiera el piso donde vivían Laura y él. No, no es el momento de vender propiedades. Estoy segura de que te recuperarás, y entonces cómo te las arreglarás sin tu propia casa. Cuando Miguel crezca, ¿no necesitará un piso? Puedes alquilarlo por ahora, eso es todo. Eso también es dinero, así que guárdalo para la operación. Y no debes perder la esperanza de una cuota. Alquilaron el piso y Alfredo se quedó con Amalia y el bebé. Vivían amistosamente, y Alfredo intentaba no demostrarlo, pero ni siquiera se confesaba a sí mismo que se había enamorado de aquella mujer. Y Amalia no pensaba en el amor, solo era feliz. Por primera vez después de la muerte de su marido, creía que podía vivir sola. Nadie necesita a una viuda. Envejeciendo tranquilamente en su soledad. Ahora era una feliz mujer de familia, con un hijo que la quería como a una madre. Y un hombre que no era su marido pero que también la necesitaba. En un arrebato de bondad, un día no pudo soportarlo e incluso hizo algo que había pensado hacer antes. Pero que no se atrevió a hacer acogió a un perro callejero de gran tamaño. Tal vez no fuera el paso más prudente, meter un perro en un piso donde vive un niño pequeño y un inválido. Pero no tuvo fuerzas para ver a un perro evidentemente inteligente y adiestrado. Pero aparentemente indefenso, merodeando por la calle sucio y hambriento. Amalia le daba de comer de vez en cuando, y al parecer él la reconocía como su dueña. ¿Cómo iba a abandonarlo? Lo trajo a casa, lo lavó, lo llevó a la clínica veterinaria, donde lo examinaron y lo vacunaron. Así apareció Rex en su piso, un fiel guardián y protector. Alfredo también quería al perro, aunque se reía del deseo de Amalia de complacer a todo el mundo. No tienes bastante con preocuparte de Miguel y de mí, y luego está el perro. Este Rex también necesita atención y de todo. ¿Cómo no se cansa de todo? Se preguntaba. Y estoy segura de que no es un extra en nuestra casa. Estoy segura de que nadie aparece, así como así en la vida de nadie. Supongo que teníamos que tener un perro. Fue todo lo que pudo decir. Alfredo no discutió Rex realmente no era superfluo en sus vidas. Les dio la seguridad de que el futuro no les depararía ningún peligro. Sin embargo, no con el peligro, si con algunos disgustos que Alfredo tuvo que afrontar. En realidad, fue un caso no infrecuente en el destino de cada taxista, porque hay que llevar a todo tipo de personas. Todo el mundo puede contar algo de su práctica sobre estafadores y gente simplemente inadecuada robaban a los taxistas, intentaban matarlos y los arrastraban a algunas historias criminales. Un día, dos hombres subieron al coche con Alfredo, y enseguida le cayeron mal. Estaban nerviosos e intranquilos, no le dijeron su destino exacto, solo le pidieron irse cuanto antes, y luego le indicarían dónde dejarlos. Alfredo no sabía cómo librarse de semejantes pasajeros, pero todo sucedió por sí solo los hombres saltaron del coche en cuanto vieron una patrulla delante. Alfredo respiró aliviado al menos se había librado de ellos, y gracias. Pero resultó que no se había librado del todo de ellos al parecer, en el asiento trasero los dos hombres habían olvidado su bolso con la prisa. Cuando Alfredo la abrió, vio fajos de billetes. Ya era grave al parecer, estaba llevando en coche a los delincuentes que habían cometido un robo. Sería ingenuo pensar que simplemente se habían olvidado de su botín. Seguro que intentarían encontrarle y recuperar el dinero. Pero la suma era bastante considerable, sería suficiente para la operación y la posterior recuperación, y ese era el principal sueño de Alfredo. Es decir, la tentación era grande. Sin haber decidido qué hacer, volvió a casa con su bolsa para consultar con Amalia. Ella se asustó cuando vio el dinero. Hay muchos fajos. No, Alfredo, no pienses en esto como si fuera tuyo. Probablemente sean criminales, y querrán recuperarlos, no puedes deshacerte de ellos. Ni siquiera sé qué hacer, si denunciarlo a la policía o esperar a que estos sinvergüenzas vengan a por el dinero. No lo sé, no espero nada bueno de la policía con mi pasado, pero tampoco quiero tratar con criminales. Bueno, esperemos, supongo que pensaremos en algo mañana. Pero ni ellos ni los que habían dejado semejante suma en el taxi tuvieron que esperar hasta el día siguiente. Los delincuentes habían memorizado tanto el conductor como el número del coche, por lo que fue fácil encontrar a Alfredo. Amalia y Alfredo estaban a punto de acostarse cuando sonó el timbre de la puerta. Son ellos. Adivinó Amalia, voy a llamar a la policía, y tú abre, pero intenta que no hablen. Amalia entró en la habitación, Alfredo condujo su silla de ruedas hasta la puerta, la abrió. Sí, los mismos hombres estaban de pie en el umbral, y la expresión de sus rostros no presagiaba nada bueno. Además, no tiene piernas. Dijo despectivamente uno de ellos, entonces, amigo, ¿vas a devolver las cosas que olvidamos en el coche, o nos vas a silbar que las has entregado a objetos perdidos? ¿Te refieres a la bolsa dejada en el coche? No he aprendido nunca a silbar, pero la entregué correctamente, así que no has venido a por nada. Ve a la compañía de taxis, puede que te la devuelvan si demuestras que es tuya, dijo Alfredo con firmeza. ¿Qué historias? Pero lo comprobaremos. ¿Dónde lo pusiste? Enséñamelo. Sabemos que lo tienes escondido en alguna parte. Los bandidos dieron la vuelta al sillón de ruedas y entraron en el piso con determinación. Silencio, hay un niño durmiendo ahí dentro, dijo Alfredo. Bueno, apiádate de tu chico, devuélvelo todo tú mismo. De lo contrario tendremos que poner este lugar patas arriba. ¿Crees que queremos revisar tus cosas? Pero no estamos acostumbrados a perder lo que es nuestro tampoco. Estamos más en la otra línea de trabajo, limpiamos las cosas de otras personas para nosotros mismos. Así que, hombre, no te pases, o acabarás sin manos. Alfredo, viendo que el asunto tomaba un matiz serio, quiso gritar a Amalia que entregara la bolsa a los bandidos. Pero la situación cambió de repente Rex salió volando de la esquina del pasillo como un rayo negro, al que nadie prestó atención. Pero el perro estaba observando a los invitados y, al darse cuenta de que su amo estaba en peligro, se lanzó sobre sus enemigos, trabando con sus fuertes mandíbulas el brazo de uno de ellos. Hubo un grito, una conmoción. Amalia saltó de la habitación, informando a todos de que la policía estaba en camino. Y Miguel, que se había despertado, lloró asustado. Afortunadamente, la policía no se hizo esperar. Ya les habían informado del robo de la casa de cambio privada y estaban buscando a los delincuentes. Los detuvieron, Alfredo entregó la bolsa, Amalia sollozaba por Rex, a quien los bandidos habían conseguido herir. Una vez cumplidas todas las formalidades, la policía se marchó, Alfredo empezó a calmar al niño. Amalia llamó a la ayuda veterinaria de urgencia, estaba muy preocupada por Rex. Afortunadamente, la vida del perro no corría peligro. Tras ponerle un vendaje, los médicos se marcharon. Amalia y Alfredo, tratando de calmarse tras lo ocurrido, se sentaron en la cocina a tomar el té. Oh, Alfredo, deberías dejar este trabajo. No es tanto el dinero que da, sino la ansiedad. Bueno, después de todo esto, ¿con qué sentimientos te despediré y te esperaré después? Dijo ella. Alfredo no podía estar de acuerdo. No, tampoco puedo quedarme sin trabajo. Y mi pensión, ¿el dinero del alquiler? No pierdo la esperanza de ahorrar para la operación, porque no creo que pueda conseguir una cuota en los próximos 100 años. Y sobre los peligros. No ocurren tan a menudo. Bueno, ya me pasó una vez, así que he agotado mi límite de problemas, estarás de acuerdo. Pero, deberías estar de broma, suspiró Amalia, en desacuerdo con esta afirmación optimista. Y resultó que la historia del dinero robado tenía una continuación, pero era más que positiva. Durante el juicio, el propietario de la casa de cambio asaltada, Omar Linares, que era un hombre mayor e imponente, se enteró de la historia de Alfredo. Pero, quedó muy impresionado por el comportamiento del inválido, que no malversó el dinero y, sin miedo a los bandidos, hizo todo lo posible para que se devolviera toda la suma al propietario. Dio las gracias calurosamente a Alfredo, pero no iba a ocultar nada ni a atribuirse méritos inexistentes. ¡Oh, vamos! No soy tan héroe. Al principio pensé en malversar el dinero. Pero, ya sabes, por la causa correcta. Necesito la operación. Y es cara. Así que Amalia me llevó por el camino de la verdad, y mi perro Rex se convirtió en mi protector. Fue el que más sufrió. Todavía le ponen vendas. Omar Linares vino a visitar a Alfredo y Amalia, no tanto para conocer a toda la familia, sino con una oferta que no se podía rechazar. Sentado a la mesa con Alfredo y Amalia, dijo. Soy un hombre muy solitario. Y, lo que es más, recientemente me enteré de que no me queda mucho tiempo de vida. No, es verdad. Es cáncer. Cuarta etapa. No hay posibilidad. Ningún tratamiento en tal estado ayudará. Solo prolongará la agonía. Y yo no lo necesito en absoluto. Si tiene que ser, es mejor hacerlo de inmediato. Sí. Así que eso es lo que estoy diciendo. Decidí darle dinero a Alfredo para la operación. Y ponerlo en una buena clínica, donde definitivamente lo ayudarán. Tú, Alfredo, aún eres joven. Te queda mucho tiempo de vida. Además, tienes un hijo, y él necesita un padre. Pensó el hombre, bajando la cabeza, yo tuve dos, mis hijos. Hubiera tenido dos, pero no me di cuenta de que los tenía. Elegí a la madre equivocada para mis hijos. Acabé solo. Así que al menos te ayudaré, como para expiar mis pecados. Alfredo y Amalia no daban crédito a su felicidad. Podía ser realmente cierto. Resultó que sí. Que Omar Linares no pensaba bromear sobre un asunto tan importante. Pronto empezó a poner en práctica su plan. Internaron a Alfredo en un hospital y comenzó el tratamiento. El anciano, que lo organizaba todo, estaba constantemente informado y se mantenía en contacto con Amalia. Informándole de cómo iba el tratamiento. Ella no tenía tiempo de ir al hospital. Tenía un niño en brazos. Y se dio cuenta de que una persona sola, mayor y, sobre todo, con una enfermedad terminal, simplemente carecía de comunicación. Empezó a invitarle a su casa, solo para hablar, para estar en un ambiente familiar y tranquilo. Omar Linares no se opuso. Al contrario, le agradeció las invitaciones. Realmente le faltaba familia y comunicación. Ella ya sabía, por sus escasos relatos, que él no tenía familia ni vida personal desde hacía mucho tiempo. Como suele decirse, siempre aposté por el caballo equivocado. Veía el propósito de mi vida en ganar dinero, desarrollar mi negocio, y más o menos lo conseguí. Y solo entonces pensé para qué sirve todo esto. Resulta que no necesito dinero, nada, nada me ayudará de esta maldita soledad. Dijo con tristeza. ¿Y qué? Nunca te has casado. Preguntó Amalia García. No sé qué decir. Quiero decir, parecía que estaba a punto de suceder, que ya estaba casado, pero resultó. Bueno, otra vez con la equivocada, y no así, y sin motivo alguno. Hace muchos años me casé con una, una chica como de familia difícil. Muy influyente. ¿Parecería que qué puede salir mal? Resultó ser todo, y así fue. Sus padres me casaron para sentar la cabeza, porque su hija se había descarrilado. Pero yo también pensé que todo iría bien. Se casaron, ella tuvo un hijo, pero se lo dejó a las niñeras, no necesitaba un hijo. Creo que incluso le daba asco. Y entonces su vida se derrumbó. Su padre fue enviado a prisión. Su madre murió, y mi mujer se quedó sin nada. Y embarazada. Pensé que viviríamos, pero ni hablar. Ella se acostumbró a otra vida. No necesitaba esta. Yo me convertí en el principal obstáculo, que es un niño pequeño. Dio a luz a un segundo hijo, y con ambos niños huyó a alguna parte. Con alguien, quiero decir. Al principio me sentí aliviado. Era muy duro vivir con ella, pero luego me di cuenta y los niños. Pero ya no pude encontrarla. Dejó a ese hombre y se unió a otro. La encontré tres años después, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba completamente hundida. ¿Y los niños? Preguntó Amalia. Muertos. Muertos, dijo. Empezó a mentir sobre algún accidente en el que había resultado herida, pidiendo dinero. Bueno, ese fue el final. Nunca más intenté organizar mi vida. Hubo algunas citas, pero en cada mujer solo vi interés propio y engaño. Tal vez me equivoqué, pero ya es demasiado tarde para hablar de ello. Así que vivo solo, y hasta hace poco todo me iba bien. Pero ahora. Es terrible. Es incluso extraño que todos nosotros, tú, yo, mi marido, Alfredo, tengamos vidas llenas de sucesos tan difíciles y trágicos. Quiero decir, Enrique y yo vivimos bien, pero no tuvimos hijos. Y luego él murió, inesperadamente, trágicamente, en un accidente. Pero su infancia tampoco fue muy feliz, porque él y Alfredo son hermanos, crecieron en orfanatos, pero en diferentes. Espera un momento. Enrique y Alfredo. Pero así se llamaban también mis hijos. ¿Y quién era su madre? ¿Sabes algo, Amalia? Omar Linares se alarmó de repente. Yo no sé nada, y ellos mismos no saben mucho. Se llamaba Carmen, y creo que está muerta. ¿Crees que podrían ser? Amalia estaba confusa, pero no existen esas coincidencias. Eso es exactamente lo que no ocurre. Nombres, destinos, todo encaja. ¿Tiene algo del pasado de su marido, documentos, fotografías? Es muy importante. Intentaré encontrarlo todo. No sé si podré, se preocupó, dándose cuenta de lo importante que era todo esto para Omar Linares. Por supuesto, queda muy poco. Incluso el certificado de nacimiento se perdió. Pero la fotografía de la madre de Enrique y Alfredo se conservó milagrosamente. Y, por supuesto, en la mujer que aparecía en la foto, Omar Linares reconoció a su antigua esposa, Carmen. Es una locura. He llorado a mis hijos durante tantos años, y están vivos. ¿Por qué? ¿Por qué me mintió? ¿Cómo pudo decir eso de sus propios hijos? El anciano no lo entendía y se agarraba la cabeza, y ahora qué? Un hijo ya se ha ido. El segundo ha pasado por tantas cosas que es imposible imaginar. ¿Por qué? ¿Por el estúpido capricho de su propia madre? Yo nunca los habría abandonado. Calmate, Omar Linares. Amalia le abrazó, al menos no solo has encontrado un hijo, sino también un nieto. Además, has ayudado mucho a tu hijo, y gracias a ti pronto volverá a casa por su propio pie. Deberías estar contento, no triste. Y qué feliz será Alfredo, que aún no sabe que tiene un padre, y un padre bueno y cariñoso. Sí. Tienes razón. Debería ir a verle, decírselo. No sé si se alegrará, porque probablemente ha pasado toda su vida pensando que le había abandonado. Si hubiera sabido que estaban vivos, no los habría encontrado. Oh, Carmen, qué desastre has hecho. Omar Linares no podía calmarse. Al día siguiente fueron todos al hospital a ver a Alfredo, junto con Miguel, a quien el abuelo ya podía sostener en brazos. La operación había sido un éxito aún no podía ponerse de pie. Pero lo estaba consiguiendo sus piernas habían recuperado la sensibilidad y podía moverlas. La noticia de que la operación no la había pagado nadie, sino su propio padre, impresionó al hombre y se alegró, diciendo que nunca le había culpado de su orfandad. Yo tampoco le guardo rencor a mi madre. Ahora no sabremos que la llevó a hacer lo que hizo. Creo que lo pagó todo ella misma. Es una pena por ella, porque aún podría haber tenido una buena vida. Pero qué más da ahora. Eso es seguro. Ahora se enfrenta a un tribunal diferente. Y ahora, Alfredo, debes ponerte bien, sin falta. Tú sabes lo que es para un hijo vivir sin padre. Entonces, escucha, ¿qué se me ha metido en la cabeza? De repente se dio cuenta Omar Linares, significa que ahora no tengo que morir. ¿Todavía tiene dudas? Por supuesto que no. Bueno, exclamó Amalia, tu nieto está creciendo, debe conocer sus raíces. Bueno, por el bien de este joven, aguantaré un poco más. Los médicos me dijeron que había otras formas de intentarlo, pero no lo creí. Pero ahora lo haré. Sí, padre, es difícil sanar, pero tienes que hacerlo, no puedes evitarlo. Yo también lo intento, porque hay alguien por quien hacerlo. Y todavía quiero ver qué me depara la vida. Alfredo se rió. Volvió a casa no del todo sobre sus propias piernas, con una muleta, pero aún no en una silla de ruedas, a la que pensaba que nunca volvería. Siguió trabajando en su recuperación y estaba seguro de que podría ir a pescar con su hijo, jugar al fútbol. Y nos llevaremos al abuelo con nosotros, ¿verdad, Miguel? Preguntó al pequeño, y éste accedió. Omar Linares se tomó muy en serio su salud y prometió que, si no iba a la boda de Miguel, iría sin falta a la de Amalia y Alfredo. ¿Cuándo se van a juntar, tortolitos? Bromeó, es obvio que se quieren. ¡Qué tontería! La familia está preparada, mi hijo pronto irá a la guardería, y todavía son unos desconocidos el uno para el otro. No somos extraños en absoluto, al contrario. Y en cuanto al matrimonio. Pronto, papá, pronto. En cuanto me dé cuenta de que puedo caminar hasta el altar sin muletas, lo haré de inmediato. Si no, la gente pensará que tenemos una especie de matrimonio de conveniencia. Una mujer guapa casándose con un lisiado con muleta. Ocho meses más tarde, Alfredo era capaz de andar sin ayuda, y él y Amalia se casaron. Omar Linares no escatimó dinero para la boda, a pesar de que la joven pareja quería una celebración mucho menos ostentosa. Tengan conciencia, niños. Asistiré por primera vez a la boda de mi hijo. ¡Qué modestia! Todo debe ser de lo mejor, para que sea recordado por mucho, mucho tiempo. Y así fue fue una boda espléndida, aunque no muy concurrida, pues los recién casados no tenían parientes, pero tenían amigos y el fiel Rex. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.